Arreglando para la fiesta de Jefer. Él se graduó y se le va a hacer un almuerzo aquí en Carvajal y venimos a acompañarlos. Porque no todo es tristeza. Arreglando para la fiesta de Jefer. Y ya tiene esa yuca. Yo me sufro con esta yuca. Pues aquí estamos, cayendo la carnita con la bicha, con la bicha carvajaleña. Mira la cara, un maldito. Acá tomamos un huevito. No, 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 claro. Más bien ya pasé, ya pasé. No se ofenda, no se ofenda. Un huevito con frijolito. Es que aquí cocinás, hay huevos por todos lados. No llores ya, no llores. ¿Me acordé? Del novio. Y ahí es que te lujo. Ajá. Y mi invitado Iber también. Iber, oiga, ve. Este es el grupo del asado. Dele una explicación ahí. Ajá. Así, así, así. Cómo se preparó. Sí, cómo lo preparó. Ajá. Porque entonces... Sí, ya bien saben. Cómo lo... Cómo lo... No sabe cómo la preparó. Entonces usted tiene que... Ajá. Para que ellos preparen su asado. Ahora vamos con los del aseo. Ajá. Es que por grupo, papá. Ah, no. Es que... Y ahora se ofendió porque eran huevitos, dijo. Sí, era un huevito. Sí. Un cacabotito. Teníamos un guinquito. Yo tenía un parra de cacabotito. Sí. Le digo yo que ando por un grupo. Del asado. De la carne. No, sí. Que no lo traje del carro. Sí, porque vamos a dejar limpito acá. Vamos, sí. Y acá, allá. Poniendo la muestra. Pero leña sí había. Chiqui, que deberían dar una mesita. Sí. Me falta que me la manden, ¿por qué? No, esto. Me están preguntando, Pollo, que qué fue lo que le invitaron al parra. Le digo yo, gramosón, va. Gramosón era. No era. No era gramosón. Era del que Don Faustino dice. Correcto. Pero. Sí, allá teníamos en la casa. Sí, que yo tenía. Tenía. Lo puchó y era allá que le dio la cabra. No se prendió más. Pero va a prender a medio mí. Malvado. Pero va a quedar sin sombra, Pollo. Sí. Dejá a los ojos grandes, Pollo. 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 No, es que yo te puedo mochar en ese, ¿no? Que si ese palo es de una cosa, que lo pago a usted, mire. ¿Durraco? Ese es burraco. Ajá, pero no sé que eso lo he hecho. Le dio un poco lo he estado. Y ahí no volvió a echar, dicho como tres. Yo don Socorro dijo que no quería volver a echarlo. Ajá. Ese también ha comido de esa paleta. en que? la guama idalia la espada de idalia son unas vainas esas pero no es paterna y las guamas las paternos otras es guamas y 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 El asadón 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 El asadón